¿Sabías que Chile es el país con mayor escasez de agua en Latinoamérica? ...están cada vez más profundas. El cambio ha sido brutal. La Dirección Meteorológica de Chile ha dicho que en 17 años más, Santiago tendrá 46 milímetros menos de agua caída y el año 2050 serán 64 milímetros menos. Santiago será prácticamente un desierto, será una zona árida. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay un estudio de la Universidad de Chile que habla de este cambio brutal en el cambio impactante que sufrirá el paisaje chileno. ¿Sabías que desperdicias más de 2.500 litros de agua al año esperando que el agua se tempere? Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, esto equivale de 3 a 10 litros diarios. Respecto a un informe publicado por el World Resource Institute, indica que la escasez hídrica irá en aumento con el paso de los años. En 2040 existirán países que tendrán que importar agua para su población. Según datos entregados por Agua Amdina, una familia de 5 personas consume alrededor de 835 litros diarios. Considerando que en la región metropolitana habitan 7 millones y medio de personas y suponiendo que existe un millón y medio de familias, la cantidad de dinero promedio destinada a luz y agua potable es de más de 4.000 millones de pesos. Esto equivale a comprarse 81 departamentos al contado. Es por esto que nosotros les presentamos la solución Smart Shower. Smart Shower nace de la necesidad de generar un ahorro dentro del hogar, teniendo como objetivo disminuir el desperdicio de agua fría en las duchas de los hogares de la región metropolitana. El equipo Smart Shower ofrece una solución integral de un sistema de ahorro de agua, el cual permite el control automático a través de sensores de movimiento, generando así indicadores del uso del agua. Por otra parte, la solución también integra una aplicación que permite la configuración de las preferencias del usuario. Estas pueden ser la temperatura, la presión y el tiempo de ducha, entre otras funciones. Dentro del mercado existen varios productos que solucionan parcialmente este problema. Están los grifos termostáticos, que permiten prefijar la temperatura del agua. También los sistemas de almacenamiento de agua como bolsa esféric, con una manipulación muy sencilla y hasta existen aplicaciones que permiten conocer la cantidad de agua gastada al ducharse, como la app Ataku Fake Shower. Mientras que Smart Shower es un equipo completo de ahorro de agua, con mecanismo automatizado, de fácil uso, adaptable al baño en donde se instale y con un sistema local para configurar las preferencias como temperatura, tiempo y mucho más. Todo esto con la posibilidad de ser administrada remotamente desde la app que se observa. Así que, ¿qué esperas para ser parte de la solución y empezar a ahorrar? Smart Shower. Nunca el ahorro de agua había sido tan inteligente. Para más información, visítenos en www.smartshower.cl